¡Cállate don Alfonso! ¡Como siempre, por toda Bolivia! ¡Como siempre, por toda Bolivia! Aunque la vida me cueste, tú solito serás mío ¡A ti sin oro, con más ganas! ¡Como siempre, por toda Bolivia! Aunque en la vida me cueste, tú solito serás mío. ¡Tiempo se ha llegado maravilloso! ¡De coringuesa! ¡Tiempo se ha llegado maravilloso! Aunque en la vida me cueste, tú solito serás mío. Aunque en la vida me acuesté Tú solito serás mío ¿Qué dices, teatriz? ¡Ahora sí, vámonos!